Este es el mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre su futuro. Os contamos la rajada de Carlo Ancelotti sobre la gala del Balón de Oro. Ojo al fichaje frustrado del Barça. Y atención porque los dueños del PSG se hartan de Kylian Mbappé. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis familia? Pues una gente te esperamos como siempre, que muy bien, bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News hablando del Real Madrid porque el conjunto blanco visita al Elche el miércoles para disputar partido lidero en el Martínez Valero. Y Carlo Ancelotti ya tiene su lista de convocados. Las principales novedades son las ausencias tanto de Courtois como de Mariano y Ceballos, los tres futbolistas que se perderán el partido por molestias físicas. Y un Carlo Ancelotti que compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido y al que también le preguntaron sobre el premio que se llevó el Manchester City en la gala del Balón de Oro, nombrado el mejor club del mundo. El técnico italiano que se mostró un tanto desconcertado y que dijo, creo que no hablan de equipos, hablan de clubes y no sé los criterios, porque el mejor equipo fue el Real Madrid, que ganó la Champions League. Y en relación a la reciente gala del Balón de Oro, la pregunta del quiz del Post News de hoy es la siguiente. ¿Quién ganó el premio al mejor club del mundo en 2021? Ya sabéis, dejad vuestras respuestas en comentarios que al final del vídeo daremos la solución. Y obviamente, como no, el técnico italiano del Real Madrid que también hizo referencia al Balón de Oro que ganó Karim Benzema asegurando. Estamos muy felices, lo sentimos un poco nuestro. Él se lo ha agradecido también a todos los compañeros porque es eso, un premio individual gracias a la ayuda de todo el equipo. Y relacionado con el Balón de Oro, os traemos un pedazo de sorteo de la mano de verse. Estamos sorteando cinco camisetas de Karim Benzema, edición especial Balón de Oro, que si la queréis conseguir, muy sencillo. Os dirigís a nuestro Instagram, a arroba posyonaire, de allí ya, seguid las instrucciones. El que también habló fue Florentino Pérez, lo hizo para el larguero de la cadena serie, al que le preguntaron al presidente del Real Madrid, entre otras cosas, sobre la situación de un Kylian Mbappé que se rumorea que podría salir en el próximo mercado de traspasos de enero del club parisino. Sin embargo, el presidente del Real Madrid que no se mostró demasiado interesado con el tema y que también dijo Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Chuameni, Valverde, Nili Tao, entre otros, ya han escrito el futuro del Real Madrid. Haciendo clara referencia que el futuro del Real Madrid no depende de ningún fichaje y mucho menos de un jugador en concreto, en este caso, de Kylian Mbappé. Un Florentino que también se mostró muy contento con el equipo, de su gran rendimiento y que también estaba feliz después de ganar el Clásico. Y se mostró optimista porque aseguró la afición tiene el convencimiento de que ganaremos la decimoquinta Champions. Bueno, toca horaria del FC Barcelona. Hay que recordar que el conjunto de Xavi Hernández recibe al Villarreal de una IEMERI este jueves en el Spotify Camp Nou. Un Barça que, como todos sabéis, llega en horas bajas, ya no solo por las, valga la redundancia, bajas y lesiones que tiene el conjunto azulgrana, sino porque viene de ser prácticamente apeado de la Champions League tras ese empate a 3 en el Camp Nou ante el Inter y tras perder el partido más importante del año, seguramente, como es el del Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un Barça que perdió el liderato tras esa derrota en el Bernabéu ante el conjunto blanco y que ya sabrá el jueves lo que habrá hecho el Real Madrid porque el Madrid juega el miércoles en el campo del Elche, así que cuando el Barça reciba al Villarreal ya sabrá lo que ha hecho su eterno rival y sabrá si puede ser líder ganando al Villarreal o no. Bueno, y aún en el Barça en clave mercado, atención a lo que publica este martes Mundo Deportivo y es que Diogo Dalot, el lateral diestro portugués del Manchester United, está en la lista de futuribles de la dirección deportiva del conjunto azulgrana, pero atención porque a pesar de que el jugador no vería con malos ojos recalar en el Barça, el Manchester United podría activar la cláusula de su renovación automática y prolongar así su contrato hasta 2024. Si no, acabaría el contrato el verano que viene y podría llegar libre al Barça pero hay una cláusula de renovación, insisto, automática que tanto jugador como United podrían activar también para evitar que saliera el jugador al fútbol. Más noticias desde España, atención porque este martes se ha conocido que hay tres equipos de la Liga que durante el periodo de Mundial van a hacer mini giras fuera de España para, digamos que, dar a conocer la marca La Liga fuera de nuestro país y es que equipos como el Betis, que va a tener una gira por Sudamérica así como el Villarreal y el Cádiz lo harán en Turquía. Como digo, es parte de una propuesta de la Liga para que los equipos promocionen el campeonato español durante el Mundial. En un martes en el que hubo jornada liguera jugó el Athletic Club contra el Getafe también el Sevilla contra el Valencia y el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano que si queréis saber más resultados y más sobre estos partidos os dirigís a nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, arroba posicionado. Y abrimos carpeta de fútbol internacional, nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque atención, hay bastante líos sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y sobre su posible salida de Manchester United. Y es que en el último episodio de este culebrón, el Mahaveiro, hermana de Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales, en concreto en Instagram, una noticia que se veía que explicaban que Eric Ten Hag quizás podría ser destituido del Manchester United el próximo herero y una imagen en la que ella añadió, ya es tarde y como unos emoticonos como de ganas de vomitar así que todo parece que las relaciones entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United están totalmente rotas. Un Cristiano que a pesar de tener contrato con el conjunto red débil hasta final de temporada podría buscar una salida, sobre todo una vez finalizado el Mundial de Qatar después de haberlo disputado con Portugal. Y también nos queremos preguntar, ¿en qué club creéis que acabará Cristiano Ronaldo en el próximo mercado de traspasos de enero? Ya sabéis, dejad vuestras opiniones en los comentarios que nos encanta leeros. Y siguiendo en la Premier League, malas noticias para Liverpool sobre todo también para la selección portuguesa y es que Jurgen Klopp confirmó la lesión de Diogo Jota, futbolista que se perderá 100% en el Mundial. Un Diogo Jota que recordamos que se lesionó en el último partido liguero de Premier League tras la victoria del Liverpool al Manchester City y atención porque Jurgen Klopp, su técnico, habló y dijo es una noticia muy triste para nosotros y para Portugal, es una lesión bastante grave. El extremo portugués que acabó el partido tocado por esta lesión en el soleo y que desde Post United también esperamos que se recupere lo antes posible. Bueno, y ahora en Premier League hablando de bajas de cara al Mundial otro que se lo va a perder, confirmado, de hecho se ha confirmado lo peor es Alexander Isaac, el delantero sueco, ex de la Real Sociedad, ahora en el Newcastle el técnico del conjunto inglés explicó que el delantero sufrió un nuevo revés en su recuperación y estará fuera hasta después del Mundial. Dijo Eddie Howe, técnico del Newcastle, ha sido muy frustrante para él. Y ahora sí, por último, desde Inglaterra, ojo porque Mauricio Pochettino, ex técnico del Paris Saint-Germain, entre otros muchos, podría volver a entrenar a la Premier donde ya dirigió al Tottenham para ser nuevo técnico del Aston Villa. Sustituiría de esta forma al inglés Steven Gerrard y es que acumula 5 derrotas en tan solo 10 partidos disputados en Premier League y Pochettino se habla desde Inglaterra que podría ser el relevo del ex centrocampista inglés del Liverpool. Y nos dirigimos ahora hacia Francia porque según informa el medio L'Equipe, desde Qatar, desde Doha, se sienten bastante traicionados por Kylian Mbappé. El club parisino considera que hicieron todo lo posible para renovarle con todas las condiciones favorables y que esto no se lo está agradeciendo el delantero que está presionando para salir en el próximo mercado de traspasos. Un Kylian Mbappé que les recordamos que lo renovaron por dos temporadas y que desde el club consideran que le han dado demasiado poder y que Kylian Mbappé no debe tener tanta toma de decisiones dentro del propio club. Así que bastante tensión entre ambas partes y parece que las relaciones están totalmente rotas. Y vamos con la respuesta del quiz del Postnews de hoy a la pregunta ¿Quién ganó el premio al mejor club del mundo en 2021? La respuesta es el Chelsea. ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el Postnews familia. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribos al canal. Si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.